Un manitas es un profesional que puede ayudar a individuos o empresas de todo tipo de maneras. Un manitas también se llama Jacob Faltrades o Jacob Faltrades. Ya sea ayudando a limpiar un ático o colgando una pintura, un manitas no le da la mano. Otra gran ventaja de los manitas es que los manitas trabajan de manera flexible y no están atados a trabajos específicos. Un manitas generalmente abordará todo el trabajo que conoce. Todo ello para poder ayudar a un cliente lo mejor posible. Un manitas suele tener un bote bien equipado lleno de herramientas para poder realizar diversos trabajos. Además, conducir al vertedero para verter algunos residuos para los clientes generalmente no es un problema en absoluto. El nombre de manitas se aplica porque los manitas deben ser considerados como artesanos integrales que tienen mucho conocimiento de los trabajos. Esto significará que la mayoría de los manitas pueden realizar diversas actividades como carpintería, jardinería, albañilería o, por ejemplo, enlucido. En realidad, se puede llamar a un buen manitas para todas las tareas concebibles dentro y alrededor de la casa. Como manitas, es importante en todos los casos que tengas una actitud flexible. También la instalación de un nuevo enchufe se refiere, por ejemplo, a un trabajo que en la mayoría de los casos puede ser realizado perfectamente por un manitas. La mayoría de los manitas deben ser considerados como empleados integrales que tienen mucha experiencia práctica. La gran ventaja de un manitas para los clientes es que el cliente no tiene que llamar a un profesional diferente. La mayoría de los manitas hoy en día trabajan como empresarios independientes.